El encuentro organizado por el Comité Regional de Lactancia Materna contó con la participación de profesionales de 30 entidades que constituyen este organismo dependiente de la Secretaría Ministerial de Salud del BioBio. La lactancia materna tiene un rol fundamental en la supervivencia, crecimiento y desarrollo de un niño, siendo considerada la forma natural y óptima de alimentar al recién nacido. Sin embargo, las estadísticas a nivel nacional, regional y provincial demuestran una disminución significativa en la práctica de ella, con los consiguientes perjuicios para el niño, la madre y la salud pública en Chile. Así lo señala la encargada de esta área del Ceremi de la Salud del BioBio, Orieta Correa. De hecho, el interés primordial es porque es un factor protector de la salud, ya a nivel general. Se ha probado que los niños amamantados al pecho y cuya prolongación es más allá de los cuatro meses, desde lo posible, lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes y prolongada hasta los dos años o más. Se ha visto que disminuyen los índices de obesidad en la adolescencia, en el adulto, disminuye la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, incluso intolerancia a la lactosa, enfermedad sensible, intolerancia sensible al gluten y distintas otras patologías que están asociadas. La lactancia materna es un factor protector de la salud y como tal hay que promoverlo. Y en la alimentación primera que recibe un niño, la madre es la que más sabe. La madre y el hijo, que son la dupla perfecta, la que va creando el arte de la lactancia. Pero también ese mismo estudio fue como un llamado de atención para decir, bien, ¿qué estamos haciendo los profesionales? Y es por esto que se priorizan estas jornadas. Es multidisciplinaria la convocatoria y yo creo que cada día más se va a despertar conciencia en nosotros, los que nos vamos formando y nos estructuramos. Y nos abrimos a las novedades que nos ofrece el mundo de la lactancia materna. La lactancia materna es un tema que involucra a muchos sectores de la población, más allá de la salud y la educación. No obstante, las universidades y centros de investigación tienen un rol fundamental que cumplir, señala el director de la Escuela de Nutrición de la Universidad del Bio Bio, Patricio Oliva. Hay una importancia fundamental en el crecimiento y desarrollo y tiene que ver directamente también con el problema de obesidad que tenemos hoy día los niños, los preescolares y escolares. Por lo tanto, creo que es una instancia en que tenemos que estar. La vinculación con el medio para la escuela es una situación muy importante y esa vinculación con el medio tiene que ver con constituir estas mesas. Por lo tanto, la escuela está permanentemente preocupada de este tema. Es un tema prioritario, es un tema que es abordado en el plan curricular y también es abordado en el desarrollo de innumerables tesis sobre la mamá y el niño. Gracias a la labor que desde hace cinco años está realizando el Comité Regional de Lactancia Materna del Bio Bio se ha logrado subir en tres puntos porcentuales esta práctica en la región y se espera aumentar este porcentaje con estos encuentros de transferencia de conocimientos y experiencias y la labor de promoción de la lactancia materna entre las madres de la región.